Ya nada es como creer Vas echándonos todo el dolor Su locura nos invade Y somete en nuestro corazón Los miedos del tiempo Han borrado las sonrisas otra vez Y no tengo tu mirada para salvarme Nada se parece A lo que yo viví con el amor Nada hoy se parece Sin ti Ya no hay corazón Ya no hay corazón No, no, no En mi soledad Los miedos del tiempo Han borrado las sonrisas otra vez Y no tengo tu mirada para salvarme Nada hoy se parece A lo que yo viví con el amor No, no, no Nada hoy se parece Sin ti Ya no hay corazón Ya no hay corazón Ya no hay corazón Ya no hay corazón No, no, no Ya reiniciamos nuestro tercer bloque con música Y de la buena, ¿cierto? ¿Estás feliz? A pesar de que Fabricio ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Música romántica Fabricio, bienvenido a Agenda de Semanal ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Estoy feliz, feliz de estar aquí Sobre todo promocionando mis canciones Y tú sabes que los artistas emergentes como yo Necesitamos dar a conocer las canciones A todas las personas que no las conocemos Y además quieres decir, en medios es bastante difícil Parece mentira Por supuesto Es muy difícil Y no solo aquí en Chiclayo Sino en todo el Perú Sobre todo cuando estás haciendo algo tuyo Algo propio Esa carita yo la he visto parece en un grupo musical Sí, claro También trabajo actualmente cantando Porque es mi forma de vida la música En Amay Hermanos Soy cantante de Amay Hermanos O sea que mira la versatilidad Ha venido acá Ha hecho suspirar a varios Todo ha estado ahí derramando lágrimas a porvotones Medanín, Medanín me traía el vasito para las lágrimas Y por otro lado empieza a hacer bailar a todo el mundo Por supuesto Tú sabes que la música Sí, claro Además lo que a mí más me gusta es cantar Y me gusta cantar todo lo que pueda cantar ¿Y te piensas dedicar solo a la música romántica? Claro De manera solista Inicialmente ese es mi plan Es dedicarme a mis proyectos personales Y es uno de ellos Es este Pero porque ya firmé un contrato con una disquera colombiana Entonces estamos Ahí está, ya ves Arsenal Estudio Un aplauso para los muchachos Eso es un aplauso Pero tú sabes que esto es un proceso Porque ahora no solamente es el hecho de grabar las canciones Hacer videoclips Sino que hay un trabajo por detrás Que es el Instagram, el Fanpage Claro Sostener la campaña Sostener la campaña Porque ahora no solamente es cantar y componer y cantar y presentarse Sino que todo un trabajo ¿Hay románticos todavía? Todavía hay gente que puede tener sensibilidad Y no solo en el amor de pareja Sino en todo lo que se ve Puede ser una canción social Amor fraternal Exacto El amor entre amigos también Exacto Bueno, acá no hay Acá no hay ¿Cuál es la segunda canción que nos vas a cantar? Bueno, esta canción que viene se llama Vamos a hacernos tanta falta Vamos a hacernos tanta falta Así que por favor llamen para médico de una vez Porque Rosita le va a dar un infarto acá Rosa, pero también nos dejamos con la música Y además con la nota por el aniversario número 10 de Parada Norte De los 10 años de Parada Norte Estuvimos ahí en el detrás de cámara y en Carlos Para ver todo lo que hacía Parada Norte en sus grabaciones Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito más de estos 10 años de Parada Y lo dejamos con el gran Fabricio Tomemos un respiro En nuestros caminos Evitemos que las ganas nos enseñen a olvidar Ya no quiero Ya no quiero Llenarte de distancia Y que todas tus miradas por mí Sean de dolor Que no te gane el miedo Porque ahora me vaya Mi corazón no está cambiando No te inventes el final Porque te pienso Y siempre pienso Que debo mejorar Para quitarnos esto que nos hace daño Que en las sombras debe estar Vamos a hacernos Tanta falta Porque el amor que tenemos es tan fuerte Porque amarte no fue cosa de la suerte Vamos a hacernos Tanta falta Para curarnos de todo este pasado Que nos ha herido, que nos tiene tan de lado Si regreso es por ti Pero hoy Pero hoy Vamos a hacernos tanta falta Vamos a hacernos tanta falta Porque el amor que tenemos es tan fuerte Porque el amor que tenemos es tan fuerte Porque amarte no fue cosa de la suerte Vamos a hacernos tanta falta Para curarnos de todo este pasado Para curarnos de todo este pasado Que nos ha herido, que nos tiene tan de lado Si regreso es por ti Pero hoy Vamos a hacernos tanta falta Vamos a hacernos tanta falta Porque el amor que tenemos es tan fuerte Porque el amor que tenemos es tan fuerte Porque amarte no fue cosa de la suerte Vamos a hacernos tanta falta Para curarnos de todo este pasado Que nos ha herido, que nos tiene tan de lado Si regreso es por ti Pero hoy Vamos a hacernos tanta falta 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 得的